Arquero suya, acaba de la vega para el primero, atención de la vega va, lo tiene Kivel, tiró... Ortega, Ortega, escapa por afuera, al centro viene... ¡Gol! ¡Gol! Dos atajados, tiene buenos números Moyano, eh. ¡Coronel! ¡Gol! Primero Barracas, acaba el centro de Tapia, Arce... ¡Gol! La cabeza de Enzo Díaz, la tiene Tapia, ahí va Tapia, tira centro, cabezazo... ¡Gol! Para el vecino de afuera, al arquero rebote Borja, y esto vale Borja, ¡Gol! 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 Leguizamón, mete el centro, por detrás... ¡Palo! ¡Gol! 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 Llega Gamba, llega Lucas Gamba... ¡Gol! Edete y Mancilla, Mancuso ahora engancha Mancuso, tiene el remate Mancuso... ¡Palo, palo, gol! ¡Gol! ¡Gol! Esperando Baloyle, se mueve, queda libre Santos, pelota para Santos... ¡El pelotazo! ¡Gol! Atención que va el tomba, va López Muñoz, se mete al aire, está al centro... ¡Gol! Lo va buscando a Sarrafiore, mete para Cauterucho... ¡Offside, offside, offside! Frente es bueno, para Nardoni, va Nardoni, Nardoni, Nardoni... ¡El centro! ¡Gol! 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 ¡Uy pico! Le queda Nardoni, este es Auche, le pegó... ¡Gol! Romero, Auche al área, Gómez tiró, un rebote, Oro, le pegó... ¡Gol! 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 Para Morales, Gabriel Rojas, Rojas para Morales, Morales y él busca piel... ¡Toque! ¡Gol! ¡Mura! ¡Gol! ¡Gol! Rodríguez, toca Santi, Lodico, gran pase encortada... Va Graciani por el primero, centro de medio, Maravilla... ¡Gol! ¡Gol! Va a pegar Alemán, que en el primero Banfield... Centro que viene al área, rebote, pedía penal... ¡Gol! 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 Recupera ahora Huita, la domina Huita, se acomoda Huita, el remate... ¡Gol! 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 Boca por Fernández, pasa Oscar Romero, va para Romero... Lo presiona Mendes, mete el centro... ¡Gol! Vázquez levantó la cabeza, viene Vázquez... ¡Vázquez! ¡Medina! ¡Gol! 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 Franco Torres que va a ir para adelante, ojo con este centro al área... Tarragona quiere... ¡Dominguez! ¡Palo! Contra el Caño, la pelota, entró y gol... Levanta Leonardo Morales desde la puerta del área, Tarragona, Tarragona... ¡Gol! Tiene equivoca en clave, rescalde que espera, se mueve Ortiz, centro que va... ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Que viene justamente de él, quiere Portillo pero no llega... El rechazo quedó para Berestica... ¡Ojo con esto, remate! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!